Cada 15 días en este canal de Filter Sur sale un nuevo episodio de Más Música, Más Emoción, este podcast que comparto con mi amigo Agustín Genoni. Hola, Agustín Genoni. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Fede Vareiro. Hablamos... ¿Vos cómo estás? Sí, bárbaro. Espectacular. Tenemos una gran conversación por delante. Hablamos con músicos que queremos mucho, que admiramos y que escuchamos. En este caso tenemos a Jace de Perú, ya igual que vecino, casi con lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Gracias, muchachos, por la invitación. Nos interesa para abrir dos cositas. Chiquito, primero, Buenos Aires, en dos palabras, ¿qué impresión tenés? Intensidad. Bien. Y... jarana. Bien. Una palabra hermosa. Tenemos un programa llamado así, jarana, con abusos de muchos años. No, nos representa. Impresionante. Bueno, ya te queremos más que... Para, te voy a invitar a comer. Ya está, listo. Acá vamos a comer. Dale. Y lo otro es una observación que tenemos una duda y la queremos disipar en este momento. Gracias por venir, por sentarte acá a charlar con nosotros. Tenés un disco hermoso que ya vamos a meter. Vamos a escuchar por todos lados. ¿Quieres hacer un posteo de Instagram que haces una vez que decís que cumpliste un mes viviendo acá? Creo que el posteo es en mayo. Claro. Entendemos que en abril te mudaste. Que se ve un estadio de fútbol, más bien de colores azules, y una apuesta, un escenario con unos parlantes que creemos, identificamos. ¿Qué concierto era? Divididos. ¿Sí? ¿Qué te pareció ver en Divididos? ¿Cómo juntamos? Claro, ¿cómo juntamos? Jace, Divididos. No, a ver, este... Tengo un amigo que es muy fan de Divididos. Yo, por mi parte, siendo completamente honesto, no había escuchado Divididos hasta hace un par de años que vine y él me los enseñó. Yo conozco un montón de música argentina, pero es verdad que Divididos no los llegué a conocer porque mi viejo no me los enseñó y porque en la radio de Perú específicamente no recuerdo que sonaran. Pero me enseñó y me encantó. Y tenía mucha ilusión de poder ir a un show y me enteré que justo tocaban en Vélez y él me dijo que tenía una entrada. Excelente, buenísimo. Increíble, alucinante. Yo, bueno, soy batero desde chiquito también y Catrie la destruye toda. Exacto. Fue increíble verlo tocar en vivo. Y en general todo el público, alucinante, todos estaban, todo el rato se abrían círculos al medio y dije, uuuh, 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 uuuh. Y es un vivo eso. Van a hacer tenis. Terminé todo roto, pero lo valió. La palabra intensidad creo que aplica también ahí. Resumida. Resumida. Sí, re bien. Resumido. Qué ojo, Federico. No, porque fui también. Pero en un momento, claro, dije, ¿veres qué fue a ver a Duki? Duki, no. Para esa apuesta la conozco, claro. Fui también. Sí, claro. Nos interesaba saber tu mirada también como batero, como músico y como, no sé, persona que convive con 60.000 personas, 40.000 personas que hay ahí para un show de una banda que pone mucho en el vivo. Sí, sí. Me pareció increíble que mantengan, entiendo, no tanto la estética, es lo que iba a decir, pero sí, la estética sonora, digamos, me parece que la han mantenido. Y la esencia, digamos, de lo que es una banda de rock and roll de hace años y como se suben y tocan, es como eso. Y lo que generan me parece muy especial. Hermoso. Gracias. Me da un pie bárbaro porque justamente hablando de estéticas y de búsquedas, de personalidad 7, a Toy Locaso, hay, me parece que una diferencia, al menos Toy Locaso hoy creo que refleja, no sé, decime vos, obviamente vamos a ir desentramando esto, pero cierta cuestión testimonial, cierta cuestión hasta de crítica, propio a veces de la lírica media rapera. Hacer una lectura de una situación, una opinión. Sí, sí, al menos desde esa fluidez, ¿me entiendes? Desde ese mood. ¿Qué pasó de un lugar al otro para ese cambio, digamos? Buenísimo. A ver, el primer disco es un disco que está conformado de canciones que hice desde muy chiquito. Canciones que hice desde que tenía 11, 12 años. Yo arranqué a componer GarageBand y tenía varias compos ahí que no... Impresionante. Que no pensé que iban a salir, pero un día arreglé el iPad y me encontré con un poco de eso. Y también habían algunas ideas que me surgieron, que de ahí me di cuenta que eran ideas que tenía también cuando era más chico. Tanto en la forma de escribir el disco, creo que es un disco bastante primer disco, me remonta, yo con una mochila así como... Es el resumen de un montón de cosas. Sí, es igual, yo le tengo un montón de cariño por el trabajo que hubo detrás de ese disco, con el estudio de... en Pugliana, se llama el estudio ahí en Perú, que lo pude trabajar con Canacu, de una banda que se llama Canacu y el Tigre, Bruno Bellatín se llama, y con uno de mis mejores amigos que se llama Sebastián Guija, con él prácticamente produjimos todo el disco. Y tal cual, una vez que lo termino y arranco a hacer como las nuevas cosas, hubo un cambio muy drástico en la forma de encarar la composición y de escribir y de profundizar un poco más. Y el Todo y lo Caso, en verdad, nace muy de casualidad. Yo estaba trabajando no un nuevo disco, pero como de igual haciendo canciones, temas de mi esencia musical de toda la vida. Y Todo y lo Caso, en realidad, representa más un lado rapper, como dices tú. Yo conozco las batallas de freestyle a los 15, pero antes de eso tenía un background muy grande musical y ya después, bueno, me iba a conocer por las batallas y la mayoría de gente me conoció como rapero, competidor o freestyler. Pero eso más bien fue como una pequeña parte de mi gran camino musical desde muy chiquito. Pero siempre tuve la curiosidad de pensar cómo podría ser yo un disco de hip hop, digamos. No siento que sea un disco de rap, pero sí siento que es un disco de hip hop, al menos experimental en todo. Creo que hay un toque del rapeo, aunque sea igual melógicamente, digamos. Y nada, nació como una broma el Todo y lo Caso, como el de estar muy loco, es Todo y lo Caso, y se me ocurrió el Todo y lo Caso, y lo apunté como una idea y ya de ahí lo fui desarrollando como un alter ego y dije, por acá es que voy a hacer un disco y voy a, bueno, ya poco a poco lo fui craneando. Y lo del alter ego, a vos, por ahí es algo muy obvio, como hacerlo descansar la figura del alter ego en la libertad para componer, como que te da la libertad para componer, pero tiene algo que ver con eso, tiene algo que ver con decir, bueno, esto me pone a mí en otro lugar donde yo puedo jugar de una manera distinta con la lírica y demás. Sí, no importa que piense yo, total, lo descanso. Sí, 100%. El Todo y lo Caso, tal cual, fue como una justificación de poder hablar de lo que yo quisiera de una manera más espontánea y más como sin darle muchas vueltas. Como decía, yo venía trabajando canciones más de ese palo, no sé, de cancionero que tengo yo más forjado desde muy chico, porque en esencia escuché muchas canciones, sobre todo de rock and roll británico, de los Beatles sobre todo, y bueno, todo lo que conlleva todo eso. Hay una del primer disco que se llama Lunares, que me vuelve loco, que también me gusta mucho como juega las voces, incluso en vivo, vi parte del show de Tiago en Perú que vos abriste, me gustó eso, que haya una banda en vivo y que todos, que los bajistas se suman a los coros, hay como una armonía linda, divino. Sí, sí, estuvo muy lindo eso, y sí, de hecho esa era la banda con la que tocaba en Lima, ahora para Niceto, que tocó el 7 de octubre, he armado una nueva banda, así que estamos emocionados con todo lo que va a ser eso. Pero respondiendo la pregunta que me hacías, que ya me olvidé cuál era, perdón, tengo de final. No, 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 en realidad hablábamos de la cuestión del alter ego y la libertad para poder un poco, digamos, la lírica, llevarla al lado que... Sí, sí, eso, venía con todo ese tema cancionero y cuando se me ocurre el toilo, arranco como incluso a grabar freestyles que iba haciendo y en un freestyle yo puedo decir, quiero comer un taco. Sí, sí, sí. Y por decirte, o sea, yo no pongo que quiero comer un taco en una canción mía, digamos, pero el toilo caso sí, el toilo caso porque quiero comer un taco. ¿Entiendes? Entonces tal cual, era como me daba la libertad de escribir de lo que yo quisiera, de ser muy random y espontáneo, obviamente también haciendo una búsqueda en que tenga un sentido dentro de todo para mí. Pero sí, el disco es muy variado y también tiene que ver con la locura que implica. Una antes, Fede, porque justo hablábamos de esto de la libertad y en ¿Qué será de mí? Hay en una sentencia para mí, es decir, yo vivo a la peli sin que me hagan el guión, la libertad está en peligro de extinción. ¿A qué libertad te referís con esa? ¿A dónde apuntás ahí? De hecho, bueno, casi siempre escribo, creo que no sé si es... Pará, porque hablábamos de comerse un taco, pero ahí tiró una que es como, ahí estoy lo caso, dijo, pará, pum, bajó una línea potente. Sí, sí, hay canciones con más de esa data, con letras un poco más, más que me senté, digamos, a escribir o que capaz también fueron saliendo de pronto, pero sí, hay canciones y canciones en el disco y ¿Qué será de mí? y La Última, Sector, son dos canciones que son específicamente especiales y ahí, en verdad, en muchos de los temas o en muchas cosas, me refiero mucho también al, sobre todo al sistema de cómo está impuesto todo, digamos, yo he visto en el colegio muchos amigos con talento reprimido en un montón de cosas porque fueron guiados de cierta forma por la educación y por la familia incluso y la familia por la educación y la educación por la familia y sencillamente... Sí, mandatos que uno carga. Y, bueno, yo tengo la suerte de que mi papá es músico, es músico, profesor de música para niños y mi mamá es coach y ambos hicieron el camino de la intuición que ellos tenían. Entonces, para mí siempre fue eso, lo más importante, escuchar como al corazón y ser libre de poder elegir el camino que tienes y a eso me refería con la libertad. Sí, y también eso, tirar eso para que alguien lo pesque, ¿no? Para poner un pibe de, no sé, 13, 14. Sí, sí, tal cual, mucha gente me, bueno, no quiero decir mucha gente, pero sí recibo mensajes de agradecimiento por ese tipo de cosas. Es verdad que no escribo como, espera, como un mensaje de, digamos, de salvación de ese lado, pero entiendo lo que van. Pero sí es bonito motivar, ¿no? No, no cargarlo de algo de más. Motivar porque me parece que es lo esencial, digamos, vivir para hacer lo que uno quiere y lo que anhela el corazón. Bueno, ahora después volvemos a la última canción que también teníamos un apartado, pero también es un disco, estoy lo caso, que hay mucha música, o sea, hay desarrollo musical grosso, digamos. Está vestido con cosas en muchas, en varias canciones, quizás en la mayoría, más digitales, después hay otras más acústicas, en una canción que me gusta mucho, que después también todos son adelantos de lo que vamos a hablar un ratito, ¿no? Pero para hablar de lo musical, ¿cómo fue encararlo así? La producción, decidir que las canciones tengan distintas partes, que se construya de distintos climas. No todo el disco, sino incluso hasta por track. Sí, tal cual, fue como un proceso muy, muy, muy loco. Cuando se me ocurre el Toy Locaso, no tenía ningún tema. Es como, a diferencia de ahora, por ejemplo, tengo, estoy trabajando un disco, canción por canción, y es diferente. Pero el Toy Locaso fue, se me ocurrió el personaje, el, digamos, sí, el personaje, digamos, como la identidad, y ahí arranqué. Y yo, bueno, compongo en Logic, como componía en GarageBand, evolucioné a Logic. ¿Cuándo le pareció la interfaz? Sí, por eso, porque yo sigo como, tengo mi nivel de producción, sí, supongo que ha evolucionado, pero soy muy malo, soy muy malo para, digamos, o sea, no sé utilizar mucho los programas en la compu, me gusta estar más desde fuera de la compu, ir diciendo, pero me encanta, o sea, cuando estoy solo, produzco un montón, y de hecho, todos los temas del disco, la estructura, todo, las produjo en Logic. Sector fue un dolor de juego, pero después de eso... Ahí cerró la compu y sabés que... Está, está, listo. Fue increíble. En cuanto a los, o sea, sí, no pensé en hacer un disco como si quiero que este disco sea comercial o quiero que este disco sea urbano, pero, o sea, quería, quería que tenga ese toque igual, pero dentro de todo dejándole mi sello y lo que a mí me gusta. No lo planifiqué tanto como, uh, esto va a tener esto y de ahí va a pasar a esto y esto, sino que iba como viendo lo que me iba pidiendo cada canción. Bien. Y como te digo muchas veces también, a diferencia de... Nunca lo hago así, a diferencia de los otros temas, a veces me apoyaba también de la improvisación en algunos temas, como el primero, que es Aquel Pastel, es full de impros, otro que se llama Fútbol Champagne, también es recontra de improvisaciones y ya el resto de temas sí fueron más compuestos, digamos. Vamos al primero. Bueno, de hecho, vos sabés que Aquel Pastel, cuando yo le hago la primera escucha, lo veo como medio, hasta medio Eminem, fue como la sensación, por la forma de cuando vas metiendo los nombres, las referencias, las cosas ahí, me dio como, viste, medio The Real Slim Shady, ahí como tirando y bajando de esa forma. Y en esto que me quedaba un poco también de lo que hablábamos hace un rato, de esa cuestión media de crítica al sistema y además también me cerraba por ese lado. Al mismo tiempo pienso de esto, si existe en vos algún temor o algo que tenga, digamos, con la tensión esa de pegarla musicalmente, pegarla en el sentido del éxito y quedar medio alienado a la cultura del like y a la cultura de medio de, bueno, estar pendiente de todo eso. Que Eminem me parece que es algo que criticó bastante o que también se metió con eso. Sí, a ver, primero, Aquel Pastel obviamente hay una clara influencia de Eminem, es innegable, creo que fue el primer rapero, no sabría decirte si el primer rapero que escuché, pero conscientemente, como empecé, cuando arranqué a escuchar rap, digamos, los primeros temas, normalmente fueron de Eminem por un amigo del colegio que me enseñaba. Gracias a ese amigo. Y después de eso ya conocí el freestyle y me adentré. Claro. Entonces, sí, obviamente que a mí Eminem es de los raperos que más me marcaron, si no el que más probablemente, porque lo escuché de más chico y siento que esas cosas significan mucho. Y luego de eso, la verdad es que no lo había pensado. Yo, en realidad, creo que tengo una búsqueda muy personal de lo que quiero hacer y siempre voy cambiando. De hecho, ahora que estoy haciendo datas nuevas, es muy diferente al todo y lo caso. Y también respondiendo a lo del tema de las canciones, de las diferencias, de los momentos. Tuve un problema, lo tengo y lo tendré. No sé si lo tendré, pero siempre, entre comillas, me cuesta hacer un disco por el lado de que tengo tantos caminos que a veces me cuesta como encontrar la vuelta para que sea un disco, porque a veces parece, por decirte, con el todo y lo caso. Yo, pasa que es complicado explicar porque dentro de todo… Sí, sí. Creo que no hay una manera de hacer un disco, obviamente, pero por decirte, todo y lo caso, tiene ocho temas y hay dos, que son que sea de mi sector, que yo, no es que sienta que son de otro disco, pero hay una diferencia entre esos dos temas y los otros seis, que tranquilamente podrían esos dos temas no estar en el disco, por decirte, ¿no? Claro, mirá. Sobre todo también porque esos son dos temas que tienen baterías grabadas y bajo, grabado. De ahí creo que ninguna otra tiene. Jomalón creo que tiene una batería, pero grabé una batería electrónica. Fuera de eso, de ahí son dos temas que se diferencian. Entonces, por ese lado es como, yo no sé si capaz, ese es mi estilo, mi forma de hacer discos, de que en un disco te puedas encontrar de todo y siga haciendo un disco porque se grabó de una manera, en un momento y se marca y también, ponte en el toilo, utilizamos un filtro para la voz en todos los temas, al menos en un momento. Entonces, eso marcaba, digamos, como un personaje, digamos, una identidad, pero igual es algo que pasa y me sigue pasando ahora, digamos, que estoy haciendo un disco y varios temas van por un lado, pero sale otro que quiero que también pertenezca porque me representa en este momento y porque también representa la esencia del disco, pero tiene otro color, tiene otra dinámica. Entonces, a mí igual me gusta y me gusta encontrarme con esos momentos en el disco, pero he recibido opiniones también de gente que me dice que escuchan discos por solamente el estilo del disco y el disco representa una cosa. Yo opino diferente y es como un camino y eso también es como lo que me hace ir descubriendo que dentro de todo depende de uno y de lo que uno decide. Y por ese lado es como que yo sigo ese camino, sigo esa línea, igual tratando de cada vez hacer, no decir mejores, pero trabajos más auténticos y dejar todo. Y bueno, lo del éxito y, digamos, pegarle en la música y todo eso. Obviamente, ahora en este momento que dejé las batallas de freestyle, me estoy confiando en mi proyecto, en mi música por primera vez en el sentido de como sustentarme con eso y es emocionante, digamos, ese vértigo de vamos ahí con la música y estoy emocionado porque es lindo el camino, pero no sé cómo vaya a resultar, digamos, en cuestión a números. Trato de no pensar en eso y igual es muy emocionante como ir canción tras canción y cuando sale ver lo que significa para cada persona y mientras hay a uno que lo escuché yo estoy contento. Porque pensaba también desde un lado como como lo fácil que es a la vez caer medio en el mundo, en esa media dictadura del like porque también todo se mueve, o sea, por más que uno se quiera correr a veces un poquito de eso. Y el azúcar pica bien. Claro, sí, sí, como que también debe tener un, tiene un vértigo que te va marcando algo. Pero bueno, estás como en otro, en otra liga en este momento, digamos. Sí, ahora bueno, en Perú la situación es muy diferente que acá en Argentina. Una de las cosas que más me sorprendió desde siempre que vine es la cantidad de shows que hay y cómo a todos los shows van todos. O sea, siempre es como, la gente está para los shows, sobre todo los shows locales. En Perú no hay una movida nacional, digamos, de músicos. Hay un montón de músicos muy capos, escritan en todos esos obviamente, pero no hay esa escena que es, y tampoco hay venues, tampoco. Acá hay un montón de venues, un montón de estudios. Acá por ahí pasa que una banda, ah, no, escuché nunca. Toca mañana en Luna Park. Pero cómo se... Claro, toca mañana en Luna Park. Claro, claro, claro. En Lima es muy distinto. Hay algunas bandas que igual la rompen, que le vas muy bien, sobre todo de cumbia. Hay una que se llama Grupo 5 que la destruye toda. Pero hay un montón de proyectos independientes que es muy difícil como el arranque. Yo tuve la suerte de que el freestyle me sirvió como una ventana para mostrarme y tener un público, a pesar de que fue en parte también difícil porque mi público del freestyle escuchaba rap y música urbana y yo arranqué sacando personalidad 7. Sí, totalmente. Habrá tenido un costo también eso. Tal cual, pero ahí terminando de responder la pregunta, es así como yo lo encaro, digamos, como esto soy yo, digamos, y hay mucha gente que migró del freestyle a mi música y se mantiene, así como hay gente nueva que va apareciendo y es interesante como los dos mundos chocan. Igual el Toy Locaso sirvió también para consolidar un poco a ese público de las batallas que se enamoró también de encontrar eso, que encontraba a veces en las batallas también en la música. Yo me quiero meter un segundo en una participación que tiene el disco, que es la de Susana Vaca. Mencionamos para que el oyente pesque una refe, canta en Latinoamérica de calle 13, por decir una canción que creo que todos vamos a conocer. ¿Cómo fue eso que se te jugó ahí? Porque también es un momento del disco lindo y ella entra con un aire que te abraza. Sí, no, esa canción, Home Alone, yo cuando escribí el tema se me había ocurrido como utilizar una especie de sample de como, no sé, El Cancerbero alguna vez utilizó en, hay una canción que se llama Juicio, que es con Randy Acosta, que al terminar utilizan un sample de un tema de jazz. Igual es algo que se ha escuchado en algunos temas de hip hop de los 90 y a mí se me ocurrió una cosa así, como una voz femenina muy elegante y después que arranque con como la guitarra y arrancar. Y una vez que se me ocurrió la letra y la melodía del solo otra vez y todo eso lo escribí y dije, no, esto si lo canta Susana Vaca, yo me muero. En tu cabeza apareció ella. En mi cabeza apareció ella y me cerré en que iba a ser ella, pero era muy difícil por por la situación y por la cantidad de cosas que tiene y porque también se toma sus tiempos y bueno, por un amigo en común pudimos conocerla, fui a su casa, todo, la conocí, fue increíble y en el momento parecía que era complicado por el momento en el que ella estaba y todo y de pronto un día me escriben, me pasa esto que me va a grabar Susana, me morí. Y fue muy importante, significa mucho que ella esté en el disco, que esté en una canción es como, yo la escucho, bueno, yo tenía un libro de personas que marcaron el Perú y creo que la primera que aparecía era Susana básicamente. Es un orgullo para mí, para mi papá, por ejemplo, es muy importante, muy especial siendo músico y admirándola tanto y para mí también, entonces fue una locura. Cerrado por todos lados. Meto una cortita de fútbol de champán y algo que me tocó ver que me pareció genial. Hacés una mención a La Foquita y también a Pablo Guerrero. Y La Foquita te mandó un mensaje. Fui preguntando por la canción, escuchó la canción, no me queda claro si escuchó la canción, si tuvo el tiempo de contacto, porque la línea dice extraño a Paolo, extraño a Farfán. Obviamente, bueno, la letra, el título de la canción ya un poco... Que aparte recién dijiste que son las canciones que salen más del freestyle. Sí, sí, sí. Y aparte, esto también mencionando como referencias dentro del fútbol peruano, de una época también dorada, que era muy buena y justo ahí los trajiste también ahí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó en ese...? Bueno, ese tema fue de los últimos que entraron al disco y salió también por un momento de freestyle en el que yo estaba rapeando y decía, ahora me voy a jammear. Ajá. No, 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 Heidi Huy. Voy a agarrar este y voy a hacer un tema así juquero. Claro. Que, bueno, me emociona hacerlo sobre todo acá por el final que clavo lo de Messi y va a estar emocionante. Y lo de Farfán, yo había hablado con él alguna vez, no me acuerdo en qué contexto, pero cuando hice el tema, antes de que salga, estaba hablando con él y le dije, oye, hice este tema y te menciono a ti y a Paolo. Se lo mandé y le gustó y cuando salió me escribió para preguntarme cómo lo compartía. O me decía, ¿cuándo sale? No me acuerdo qué me dijo, como, ¿cuándo sale? ¿Cuándo lo compró? Y yo le dije, hermano, ya salió. Ya está, ya está. Y ahí le expliqué cómo, si lo quería compartir, cómo lo hacía. Le mandé video, todo, y después le clavó un video ahí en el gimnasio escuchando el tema. Así que fue... Hermoso. Qué espectacular. Sueño, ahí también. O sea, ahí también es medio un sueño de pido. No, obvio, obvio. La foquita, ídolo. Es regular. Para cerrar el tema disco, ahora vamos al show, si querés. Incluso algo también tiene otras cosas. De la última canción, la mencionaste, Sector, que es una canción más bien larga y que se juegan también cosas grosas. Ahí hay como algo de batería que decías recién que estaba como grabado, tocado. Yo separé algunas frases también. Dice, ¿qué duele más un disparo o el último abrazo? Y otra de otro momento dice, porque imaginemos que en realidad el mundo es el pensamiento de un genio que puede aburrirse de pensarnos y desaparecer. Eso creo que todo el mundo alguna vez en alguna noche, viste, cuando las luces apagadas y las muevas ahí. Ideas que aparecen ahí y que también me pareció lindo encontrarme con ellas. ¿Qué sentís vos con esa canción? Bueno, esa canción es una canción que escribí porque falleció Bianca, que era mi perrita, y a raíz de eso fue como un shock muy fuerte porque Bianca murió y cuando yo me levanté ya había muerto y toda mi familia se había podido despedir porque vivían todos con Bianca en la casa y yo ya no porque vivía solo. Entonces me arranqué un momento de, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en mi casa? Y me metí como en, me encerré un poco en mí y en un montón de cosas, como me sirvió para pensar un montón de cosas, bastante bueno, como todo muy positivo. Y me quedé en casa como dos semanas casi sin salir y en esas dos semanas hice Sector. Y Sector es una canción que representa como mucho como esos pensamientos a veces que no quiero aceptar dentro, que ya en este momento siento que toda esa canción me sirvió para plasmarlo y tenerlo como un mensaje. Es una canción muy personal y bueno, y trabajarla fue todo un desafío con las cuerdas. La batería sí fue grabada, la grabó Bruno, que es un amigo mío, que yo quise grabarla pero muy complicado como sabía que no me iba a salir tan bien como a él. Y bueno, no sé, es un tema que quiero que quede así, creo que con los años cada vez le voy a ir agarrando más cariño. Y en vivo planeamos tocarla, tocarla entera, así que también va a ser un desafío. Y antes del vivo, ¿cómo fue grabarla? ¿Cómo fue grabar la voz de ese track? ¿La voz? Sí, es el día que te toca, bueno, todo esto que pienso, que escribo, que me lo tengo delante en una hoja. Sí, sí, creo que el día que grabamos justo también había grabado el saxo, que había un saxo al final y también grabó para ¿Qué será de mí? Y justo después entré, ese día también grabé ¿Qué será de mí? Primero ¿Qué será de mí? Y Sector, este, fue... ¿Vasito de agua? Sí, sí, sí. Una catarsis. Sí, total, totalmente. Fue como una catarsis y muy loco escuchar ya todo lo que se había hecho en Loic, tenerlo ya con los instrumentos, fue muy loco. Sabés que es una temporada también muy cargada de historias con las mascotas. Esta temporada del podcast, sí, porque hace unos días le hicimos también una entrevista a usted señalame, una banda increíble que te recomiendo. Sí, sí, son amigos. Son muy amigos, sí. Bueno, Coco hizo la última canción del disco llamada Gandalf y se la hizo también a su gato. Ah, no, eso no lo sabía, pero sí, discaso, tripolar, discaso total. Así que pueden intercambiar ahí también datas de ese lugar. Yo hay una cortita, al menos de las últimas mías, que me puse a pensar, yo me acordaba de vos cuando viniste al Internacional, hablando un poco de Freestyle, que estuvimos hablando de Freestyle, me acordaba cuando viniste al Internacional, 2018, ¿no? Sí, sí. Primera batalla, le toca una fácil. Asesino. Tranquil. Tranquil. Sí, me pasaban esas cosas. Pero la batalla estuvo muy buena. ¿Asesino qué? Muy buena. Asesino que venía a ser campeón del mundo, o sea, venía a ganar la Internacional anterior, la del 2017. Sí. Le toca en octavos, Jace, asesino. La batalla estuvo muy buena, estuvo muy buena y estuvo muy pareja. Sí, sí. O sea, realmente muy pareja. De hecho, de los jurados, que estaba Duki y Skone, votan para ir a la réplica. Sí. O sea, a uno, a uno de sacarle la réplica al campeón, asesino. ¿Alguna vez pensaste que hubiese sido lo que seguía después? Si esa batalla hubiese tenido un resultado diferente, porque era ganarle al último campeón, era como, o sea, ya era como, che, este pibe que viene muy bien, ella venía a ganar la Red Bull de su país. O sea, venía con todo un impulso. No, si lo sacabas asesino al próximo. Lo sacabas asesino ahí. Ah, no, si lo sacabas. Lo sacabas asesino ahí. Hubiese cambiado, o sea, ¿aún pensaste en cómo hubiese cambiado un poco el... ¿Cómo juega la cabeza ahí? Claro. O sea, después de la batalla, sí, lo pensé bastante. Uy, qué hubiera sido si había réplica en la réplica. La gente, si le sacaba la réplica, ya iba a estar aún más conmigo. Uy, le sacó réplica asesino, vamos con él. En el momento, sí, y también me pasaba mucho que terminaba la batalla y pensaba, uy, ¿cómo no le dije esto acá? Que me salió esto. Ay, eso es tremendo. Pero, bueno, de ahí, yo ya lo recuerdo con mucho cariño. Esa batalla fue impresionante y me hizo sentir bastante cariño de Argentina. Que, de hecho, siempre que vine a Buenos Aires a competir, solamente toqué una vez el año pasado en el Marquí, toqué acá. Claro, claro. Pero siempre que vine a competir, la gente como me trató muy, muy bien. Y en general, me tratan muy bien acá. Cuando me preguntan de dónde soy, digo que soy peruano, siempre es como piola porque entiendo que hay como un cariño especial de Argentina-Perú, así como de Perú-Argentina también. La gente estaba, mochila, mochila. Sí, sí. Y cargaban las mochilas. Sí, y estaba muy copada con vos. O sea, ya hay una historia ahí también de amor. Una historia de banca. Hay una historia de amor. Sí. De historia de amor. Pero qué loco, ¿no? Y cómo hubiese sido. Sí, no sé. También un segundo por ahí cambiado. De ahí me hubiera todo. Duki y Skone habían votado. Duki. Aparte, Duki y Skone. Tipo. Manso Aval. Tremendo Aval. Había daba la réplica. Sí. De hecho, Asesino después dijo que era réplica. Siendo completamente honesto, no me acuerdo hace cuánto, la vi, creo que hace un par de años la volví a ver y según yo era de Asesino. Bien. ¿Está bien? Perfecto. Según mi punto de vista, está bien que haya ganado Asesino. También porque en ese momento yo competía de otra manera, rapeaba de otra manera y ahora que yo escucho eso, valoro ciertas cosas que digo, bueno, acá obviamente acoté bien, buen ataque, pero ya no es lo que me representaría hacer en un escenario. Entiendo el momento en el que estaba, pero veo Asesino y ahora que valoro otras cosas que antes no valoraba, antes sí pensaba que era réplica 100%, pero ahora veo lo que Asesino hizo y lo que hice yo y a pesar de que me parece que lo ataqué muy bien, el peso de Asesino, la forma de Asesino, siento que estuvo bien que haya ganado dentro de todo. Aparte que estuvo bien que haya ganado Asesino y que yo pierda y que esa derrota me enseñe. Estuvo muy bien. Y aparte para todo lo que vino para este presente, está todo bien. Yo tengo una más y ya le cerramos. Una pensando también en quien escuché y me quedé con esto, con la cuestión de la maqueta. Danos algún tip para, no sé, alguna cosa que comprar, alguna cosa que, viste, por ahí uno piensa que necesitas el micrófono, la computadora, la placa, los monitores. Y a veces es como, pará, yo tenía grabaciones de los 13, 14 años que después encima fueron a parar un disco. Alguna cosita para aquel que esté escuchando que le sirva. Bueno, a ver, yo siempre fui muy intuitivo y supongo que hay muchos así. La intuición lo es todo. Lo primero que yo hice fue en una que se llamaba Cubase y como no tenía MIDI y tenía encima la computadora, la computadora literal con el CPU todo, grababa con el micrófono de la webcam y si quería hacer la batería la tocaba en la esto y si quería la guitarra con la acústica y si quería el bajo, hacía pum, pum, pum y ahí así. Bien. De arranque, con eso ya puedes hacer una maqueta, digamos. Súper lúdico. Pero es verdad que ahora, no sé si tienes, por decir, si el GarageBand está en el iPhone, si por ahí tienes iPhone. Y si no, hay muchas aplicaciones para que te puedes encontrar en App Store como para maquetear. Y si no, yo, por mi parte, una cosa que hago mucho es grabar notas de voz. Tengo un millón de notas de voz y de hecho se pueden armar carpetas entonces las ordenas como ideas nuevas o ideas de esto, ideas de lo otro y cuando se te ocurre una idea, vas grabando ahí por decirte si te ocurre la línea de abajo, grabas la línea de abajo con la boca y si se te ocurre algo rítmico también y así. Yo me apoyo mucho en eso. Es verdad que ahora, ya teniendo como las herramientas, uso Logic, mi micrófono no es el gran micrófono. Es un dinámico condenser que es como híbrido y con eso grabo, pero prácticamente nunca queda nada ahí. Algún adlib, alguna cosita, pero el home alone, triste el home alone quedó de ahí por la estética, pero ahí del disco creo que nada más. Y es verdad, sí, para hacer maquetas en verdad o para que nazca una canción con un micrófono no es suficiente. Claro, desacralizar un poco eso, porque uno piensa, no, pero qué voy a grabar acá. No, no, eso es un material que después lo podemos traducir a otra cosa así. 100%. Bien, genial. Aguante. Niceto entonces, en octubre, estoy locazo. ¿Cómo estás tan nervioso para Joe? Emocionado, mañana arrancan los ensayos. Dos ensayos por semana, cuatro horas. Es un disco aparte, me parece, con toda esta propuesta, lo visual, lo volaremos en otro episodio también divino, toda la cuestión de los videos, la cosa muy arriba, me parece, que es lindo también llevarlo al video, ¿no? Como diciendo, bueno, este concepto, este universo, esta noche acá somos nosotros y lo vamos a compartir. Sí, sí, hermoso, emocionante. De hecho, no lo toqué nunca en vivo hasta ahora el disco, planeaba hacer una despedida en Lima y todo, pero por ciertas cosas que pasaron, me terminé mudando acá antes de poderlo presentar, pero está muy bien porque todo pasó de la manera que tenía que pasar, ahora me siento como mucho más seguro de todo con la nueva banda. Ya tenemos el tracklist y algo interesante que estamos haciendo es algunos temas también modificarlos en cuestión a la estética sonora, tal cual, para que no es que sean o parezcan temas del Toilo, pero que estén dentro del universo de un concierto que presenta el Toilo Caso. Bien, ok, canciones que no están en el disco, llevarlas al mood, a vestirlas precisamente. Tal cual, tal cual. Y sí, muy emocionante, haciendo algunas visuales específicas para este show también con los animadores del Toilo que están. Sí, sí, aparte, bueno, recomendamos ver los videos, están zarpados, esa animación, ese mundo va a estar muy piola llevado seguramente. En Niceto, que es un gran venue y un lugar donde acá se vive. Otra medalla, otra medalla, va a ser eso, acordate. ¿Cómo? Otra medalla, dentro de todas las medallas que decían Susana Vaca. Sí, sí, el Niceto. El Niceto adentro, acordate. Ahora fui a ver a los vándalos, a Niceto. Y, no, increíble, es un lugar muy, como tiene algo especial. Fui a otro show también antes, pero el lugar en sí siento que como, no sé, tiene una energía, una energía chévere. Así que estoy emocionado. Che, loco. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. ¿La pasaste bien? La pasé increíble, gracias. Gracias a ustedes, por favor. No, no, pero aguante, loco. Y, bueno, nos volvemos a ver y vamos a estar en Niceto. Ey, por favor, sí, por favor, están más que invitados. Muchas gracias, Tracy, por ser parte del podcast. Nos vemos. Un placer.